hola bienvenido a tecnología fácil en esta ocasión vamos a ver cómo se puede cerrar un mensaje de una aplicación de la barra de notificaciones cuando está bloqueado o la aplicación no responde así como lo puedes ver en pantalla y que no puedo eliminar este mensaje de la aplicación de disney plus para solucionar esto nos vamos a dirigir a la configuración o ajustes de nuestro equipo luego nos dirigimos al menú de aplicaciones instaladas en nuestro celular esto puede variar de nombre por ejemplo en este equipo se llama administración de aplicaciones y vamos a buscar el listado completo de las aplicaciones instaladas en nuestro equipo nos dirigimos a la aplicación que mantiene su mensaje en la barra de notificaciones y que no podemos eliminar en mi equipo es disney plus pulsamos en ella para seleccionar la pulso en forzar la detención confirmo forzar la detención y de forma inmediata los mensajes de la barra de notificaciones se han eliminado si este tutorial te ha servido no olvides suscribirte a este canal pulsar me gusta en estos vídeos y si en verdad gustas apoyarme suscríbete en mi canal alterno tips y soluciones esto me ayudará en gran manera mientras tanto te agradezco te deseo lo mejor y muchas gracias